¡Buena, buena, 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 buena! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Freire y vamos a seguir con Derby Pussy. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues un poco. ¿Eh? Es que le doy unas hostias que te cagas. ¿Qué? ¡Oh, shit! Estoy atrapado. ¡Ah, no me entero! A ver, vas a coger la botella. Yo también lo diría, tío. ¿Qué coño está pasando? Vale. No sé si hay que ir para allá o para allá. Bueno, es un pasivo muy largo, así que... ¡Joder! A ver. ¿Qué? Eh, no puedo moverme. Vale, pensaba que había que correr. ¿Me ha matado? No, está así de posta, vale. ¡Uff! ¡Hostia! Este tipo de mentes son los que me gustan. ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, coño. Espérate. Vamos a... Vamos a asustarnos un poco. ¡Ahí va! Bien. De acuerdo. Ok. Vale. Hay un par de escaleras. ¿Qué tal? Tiene pinta de ser un campo para luchar contra un boss. Un boss. Tiene pinta, ¿eh? Me da la sensación. Ok. Aquí no puedo. ¡Oh! Dios, no había visto la trampa. Menos mal. Madre mía. ¡Uff! Vale. Ahora hay que tener mucho cuidado. Si yo activo esto, ¿qué pasa? Vale, siempre va... Vale. De acuerdo. Eso es importante. De acuerdo. Aquí no hay nada. Esto sí viene un montón de tíos. ¡Perfecto! ¡Ah! No puedo correr, tío. Cuando estoy en el agua... ¡Uff! Eso sí que me da pánico, ¿eh? Vale. Si yo puso eso, se le da una trampa, pero ¿de dónde saldrá? ¡Eh! ¿Puedo subir aquí? Claro, porque sí. Hay un objeto aquí. Vale. Perfecto. 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 Una cosa. A ver. Eh... Quiero cambiarlo. El albón no es maricorriente. De acuerdo. Bueno. Teguimos. ¡What! Vamos a subir. Vamos a subir, por si acaso. ¿Para qué quiero agua, entonces? Vale. Eh... Bien. Mmm. A ver. No hay trampas, ni cosas de así. Vale. Teníamos que gastar ya pistolas, ¿eh? ¿Qué coño? Vale. Hay un bicho ahí. Estupendo. ¿Quemar? ¡Uh! Esto es para cosas especiales. Pero aún no sé muy bien qué está pasando. Ah, sí. Vamos para acá. ¡Eh! Tengo que recargar el... Tengo que recargar el revólver. Vale. ¿Y por qué aquí? Supongo que... Supongo que... Supongo que... Hago de como seguridad o cosas así. Vale, de acuerdo. Vale, 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 vale. Espérate. Entonces ya puedo coger cartuchos. Ahí va. Y ahí las balas, 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 balas. Pues... Vale Ok ¿Y qué va a disparar? ¿Qué podría disparar? Vale Ok Eso es bueno ¡What! Eso como que está cerrado, tiene pinta ¡Mierda! La he viciado A ver No jodas que voy a luchar contra este tío No me cae, no ¿What? ¡Mierda! Vale, vamos a pensar, vamos a pensar Con calma ¡What! ¡What! ¡No han su... ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale! ¡Corre! ¡Corre! ¡No funcionaba! Vale ¿Y esto qué era? ¡What! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he quemado! ¡Entra! ¡Entra! ¡No! A ver No pasa nada, no pasa nada ¡Hostia! ¡Pero cuántos tíos hay! Vale Vale, de acuerdo ¡Au! ¡Au! Espérate, hombre Espera, 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 espera ¡Ay! ¡No puedo saltar! Vale ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, eh! Vale, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡No! ¡Pero! ¡La verga no me fue a salvar! A ver Ah, ah Vale Me acuerdo Hmm Supongo que tendré que matar a estos tíos O algo así Vale, a ver ¿Qué pasa? ¿Ese sonido de la nada? ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, vamos a pensar un poco Vale A ver Sí Es para ajustar Es para tensar De acuerdo Si lo mantengo pulsado ¡Oh, shit! Tenía que haberlo quemado Vale Vale Uf Vale, vale No puedes subir No puedes subir No puedes subir Bueno, ¿qué hacéis vosotros? ¡Hostia, corre! A ver Uf Chaval Bueno, creo que hemos eso Daño Vale, vale ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Hostia, hostia! ¿Dónde estoy? Vale Ahí va la mierda Vale Tengo que hacer Como los antiguos juegos De Resident Evil A ver Hostia, no me acordaba Era explosivo Me he equivocado De foto Me he equivocado De arma Vale, vale A ver De acuerdo Vale, vale, vale 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 De acuerdo Ahora mismo no sé Qué hay que hacer Exactamente A lo mejor He pulsado un montón de veces Voy a quemar eso ¡Ay! A lo mejor no Ah, puta tensión Vale, vale A ver Vale Me encanta Se enfada, tío A ver Venir todos aquí Venir todos aquí Venga, pasen Pasen Vamos ¡Hostia! Eso no me lo esperaba ¡Hostia! Vale Se da clavado Vale, vale ¡Corre, corre, corre! Así puedo quemarle ¡No quema! ¡No quema! Pero Vale Ah Una cosa ¿Entonces para qué sirve Lo de la estatua esta De la virgencita? Para Qué tontería Si no me Si no me enseña nada Vale, a ver Vale Hay algo ahí ¡Oh! Vale ¡Corre, corre, corre! ¡Pas! Toma Toma Esto Vale, vale Espérate ¿Hay más? Vale Si lo pulso un montón de veces ¿Qué pasa? Vale ¡Oh! Vale, a ver ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! Si no te voy a la cabeza ¡Sí! Vale Espera ¿Por qué le he reventado eso? No tiene sentido Vale, he cambiado la música ¿En serio? ¿Era solamente para contar? Yo pensaba que había que hacer algo O si, no sé Entonces es más simple De lo que yo quería Vale ¡Bien! Vamos a hacer O vamos a coger cositas Es que, tío La bomba era la puta clave ¡Wow! Eso sí Un momento un poco tenso Y de más He jugado un poco más Y que es cierto Hostia ¡Au! De acuerdo Pero bueno Bien Estamos en una especie de hospital No, ya no es hospital No sé No sé muy bien Era la carnicería No sé Un matadero Ahora es un hospital Qué guay Vamos a ver Eh Si yo pongo una cosa De esos archivos Ah, vale Cosas de diario Vale Y tutorial Y las cosas Vale, nada Ok Quiero probar Vamos a crear cosas Porque si no A ver, espérate Era esto Uy, no, no, no Eh A ver De acuerdo Ya está Vale A ver Vamos a cagar todo De acuerdo Ya Vamos Vale Está cerrado Ok No pasa nada No pasa nada Uff Uff No me gusta Pero para nada La madre Qué divayo Toma Corre No sé si a lo mejor Debería Tenía que haberlo gastado O lo que sea Pero Mierda Tío Hay que correr Hay que correr Tiene pinta De que es imponeable A ver Corre Uy Uy Necesito coger esto Señora Hostia No me esperaba Así Vale, vale Vale Qué Mierda Se está transportando Espere, espere, espere A ver Cate Qué Qué va a bajar Qué va a bajar Qué quiero que va a bajar Oh shit A ver Da tiempo Ja ¿Pero qué te pasa? Eh, eh Eh, eh Vale Una de dos O lo he hecho bien O tiene una coña Impresionante Madre mía Esto no me lo esperaba Bueno Hostia ¿Qué tal, señor? What? No No Hostia Pensaba que iba Mierda No Hombre Hostia Wow Eh Pero No puedo Ah, pero Pero no podía pasar ¿Cómo sí? Es que What the fuck Hostia Qué hostia me ha dado Qué hostia Qué hostia Hostia Me ha reventado bien la cabeza Vale, pero Vale Mola mucho la criatura esta Ah, es el icono de Blue Within Pero Pensaba que esas puertas ¿De acuerdo? Que tenían un símbolo de prohibido Era no pasar A lo mejor ¿Te imaginas que me han hecho el lío? Vale 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 Entonces es Que es con que un ataque me haga Me mata ya Así que vale De acuerdo Muy bien Pues eso Lota mental Esto ya es un vídeo Esto ya es un momento bueno Vale, a ver ¿Me da tiempo? Te doy pinta que sí Vamos No, ya no Ya no A ver Vamos Buah Chaval Ok Esto que sí que corre la tía Te doy pinta de que la matamos La mataremos en la parte del final Ojo, yo que sé Ok Vamos a descargar cosas Vale ¿Algo de quemar? ¿Te da bien? ¡No! Espérate Vale Yo, yo, yo corro ¿Eh? ¡Hostia! No, hay trampas, tío Hay putas trampas Hay putas trampas ¿Yo cómo voy a saber si Si te han pasado? Ah, vale Entonces ¿Para qué Para qué Son pinchos? Bien A ver, de recompensa Más cantuchos De uno ¡Bien! Vale ¿Qué cojones Era esa tía? Vamos a mezclar algo De terror americano Con un terror japonés Con su carita De geisha Y esa mierda Vale, a ver Bien ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh, shit Oh, shit Dios What? 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 Estupendo Muy bien El tío de Assassin's Creed Me ha destrozado Pero, pero bien ¿Sabes? Ahora tengo que luchar contra él Muy bien Ole Pero es como que Está tapotado O sea, sí Yo que sé Vamos a cargar A ver Vale, pero viene a por mí Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Ah Vale, espérate ¿Vas a venir del todo? Oh, shit ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah No 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 Vale, que sí o sí Tenía que ir arriba O no Espérate Que a lo mejor me he oído bien Wow Bien Ya que Ya ahora Está un poco más entretenido El juego Ya ha pasado muchas cosas Sí Que no se entiende Pero Pero bueno What? Ah Ya Es solo el capítulo Bien Perfecto Lo guardamos Y ya está Ok Pues Próximo capítulo Puedes acceder con una serilla El aceite derramado En el suelo Sí, lo he probado Pero me he quemado Ahí Ok Parece que alguien me quiere En el hospital ¿Otra vez el espejo? Vale Espérate Eh 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 Es un fragmento del mapa Pues hay que mirar muy bien Joder Vale 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 A ver Esto ¿Qué coño? Espérate Eso era de fragmentación Vale A ver Diario Sebastián Castellano La mala noticia es que me han asignado A un nuevo compañero Y la buena Y la buena que es Mira Me dijo que sí Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala Joseph es un gran detective Informamos un gran equipo Crimson necesita más hombres como él En el cuerpo Y para trabajar con él Es todo un honor A veces tengo la impresión De que estamos achicando Agua de un bote Que tiene un agujero gigantesco En el fondo Por cada crimen que se resuelve Parece que se cometen Diez más El departamento de policía De Crimson Debe proteger la ciudad Pero a veces tengo la impresión De que hay más criminales Que ciudadanos honrados Seguramente que eres tú Malvado Seguro Seguro Oh shit Ah vale Ok Quiero ir un poquito al grano Y hay cosas De mejorar Y ya está No Cosas raras no A ver Cosas raras no Uf ¿Ha pasado un tiempo Desde su última visita? Si A ver Investección de casos De asesinos en serie No avanza Los habitantes se muestran Ostimistas pero cautelosos What? A falta de pistas La policía cree que el asesino Se ha ocultado O ha dejado de matar Bien ¿Qué pasa? ¿Vas a hablar de algo? Ah vale No No sé si tengo muchas mejoras O lo que sea ¿Y esto para qué? Espérate ¿Cuál es la diferencia? Supongo que para ir más rápido Yo que sé Te le pinta Oh no 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 Voy a ver De acuerdo Ok Vamos a ver Vamos a mejorar El cuerpo a cuerpo No lo estoy utilizando mucho Lo que sí que estoy utilizando mucho Es el revólver Bastante Vamos a ver Multiplicador ¿Qué estamos mejorando? Ah sí Los críticos Súper importante Me encantan los críticos Vale Y de precisión Por supuesto Que sí Vale Pues sí que tengo que sufrir Vale Ya está Es que me encantan Me encantan las pistolas Los refloteadores también Vamos a ver qué es Supongo que para Sí Es un asesor rápido En vez de tener que pasar por todo el pasillo Vale Bien Gráficamente está muy bien Joder Pero Algunas partes parece que es Eso Como dije antes Juegos antiguos Vale a ver Hostia Tiene cadenas Eso no mola Re Recoveros Oscuros Vale Vamos a quemarlo Pero ya Ah no No hay nada Ah Pensaba que Ha desaparecido Hostia Hostia que cague Espérate ¿What? ¿Y la criatura? Está ahí ¿What? Muy bien Esta cosa me mola Esta cosa me mola Vale 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 Ahí está el fondo del todo Vale Vamos a salir lentamente Que creo que hay alguien Vale Vale A ver Eh Ah Tenía que ir Al ataque ya Bueno no importa Hay un bicho Hay un tío ahí Ah vale Yo me parece raro Que sea tan rápido El tío Y yo jodas No me jodas Vale 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 Vamos a ganar No hay nada aquí Vale Vale No No veo nada aquí Muy bien Y esta parte tampoco Porque no se puede abrir ¿Qué pasa? Oh No pero Pero está 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 Tiene que estar Lo sabía No sé dónde está Ja Vale vale Creo que lo mejor De estos Es Eh A ver si lo cojo Esto Toma ya Oh no Me he quemado Me he quemado Me he quemado Bien What Vale Vale Ok Casi me muero ¿Cuántos tienen de estos? Está bien Está bien Joder A ver Joder Me susto me ha dado Vale Pues entonces ya Para eso Lo mejor Es tomar ya El botiguín Así nos da Más Un máximo más De la vida Vale Lo malo es que sí que Eso La cosa es que no tenemos Uy va Uy va Joder Sí que me he chutado Madre mía Eso sí No me esperaba Para nada De que iba a haber Criaturas invisibles En este juego Hostia Puto silencio A ver A ver Vale Vale Ah No hay nada más Espérate A lo mejor Luego no me dejarán No me dejarán salir Las cosas Ah pues No hay nada Ni siquiera la sombra Ni tal Qué raro Mira que bien 300 Ole ¿Y este quién es? Pues no lo sé Hostia Ya son 25 minutos Bueno Creo que aquí ya Me jodé los chicos Pero os ha gustado muchísimo Ha estado bien Ha estado bastante mejor Que el anterior episodio Y bueno Hasta otro nuevo vídeo De Charlie Feire De Elvibuizel